Música Bueno chicos, chicos ya que están todos acá ¿Cuál es el único pez que ladra? ¿Cuál es Jorge? El lenguau Entra un muchacho de una librería y dice Hola, buenos días, libros, estoy buscando libros sobre la fatiga y el cansancio No tengo, están agotados Disculpe señor, ¿esas tortugas marinas? Sí, marina, ¿qué te pasó? ¡Sos una tortuga! Hemos cruzado la frontera, se acaba de dar un gran encuentro Un Guido, Manín y Ríos se estrechan Un abrazo con un Jair Bolsonaro ¿Y qué le pregunta? Vino el piñe ¿Qué le dijo una pulga a la otra? Que los de Valdirinha son unos muertos de hambre Bien, respetables damas y caballeros Que hacen uso de este medio de transporte internacional Tengan todos ustedes, muy buenas tardes Yo la rojo en el bondicholo Porque acá viaja la gente No como en el bondi línea Hay una jalón que rente Vamos a alentar a un lugar Vamos a alentar a la vida Vamos a alentar a la empresa A la viaja la familia Vamos Soy hincha del bondicholo, amore Voy con ustedes en alma y espíritu Yo soy así, yo como la filiña Desde que nací Los ruidos, todo el joven Todo es una fiesta Vos sos un bajón Vos coberticholo, que chingos son esos Yo llevo la alegría Llevo el carnaval Que entregan y al timón Le vamos a festejar Si un bondi no puede ganar Ni os quedan en el bando Pablo Fabrega Y se delaman balde,balde,balde Subía local No mandan Año間 paraly ¡Es increíble! Van de como 70 con que vidrio Que saben ellos Que no les pueden cantar Hay algo que sigue vivo, donde me da la ilusión, y en el último suspiro Ay, celeste, regálame un sol